Buenos Días Un poco más del programa la mañana de este día Viernes, en Buenos Días Viernes, oíme, ya me pasé a viernes No sé por qué quiero que sea viernes Si estamos hoy miércoles, ombligo de semana Qué barbaridad, yo quiero que sea Ay, me acordé que está Héctor por acá Y ya me acordé que es 15 en viernes Viste Héctor, qué barbaridad Ya me adelantaste dos días, faltan dos días todavía Calmate, hoy es miércoles Y tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestro estimado amigo Sergio Bustamante, escritor nicaragüense Con el cual vamos a hablar, no sólo De una presentación, sino también De un lanzamiento y de todo lo que ha hecho este 2023 y todo lo que viene en el 2024 Porque aquí tenemos una recopilación De algunos de los libros Que ha sacado, mi estimado Sergio Buenos días, un placer que esté por acá en la revista Como siempre un gusto tenerte por acá con nuestro amigo televidente Buenos días Giovanni, el gusto es todo mío Y como bien decía, hoy vengo A abordar varios temas, empezando Porque estamos en fechas de vacaciones Y aprovechamos que Los niños están en casa Y podemos hacer muchas actividades interesantes con ellos Además de eso, efectivamente El lanzamiento de mi nuevo libro Haciendo un recapítulo de que este año He publicado dos obras En marzo, la hora de las comidas Y otra aventura divertida Y ahora en diciembre Leyendas increíbles Que está muy interesante Pero quisiera comenzar por esa parte Muy interesante De que podamos incentivar En niños y niñas La lectura en estos días de vacaciones Que resulta muy fácil solamente que pasen pegados Al televisor, a la tablet O al celular durante horas Y no queremos eso Queremos que también puedan acercarse a la lectura Pero la lectura por placer No aquella que es la obligatoria De los textos académicos De la escuela Es un mundo aparte Y eso se logra Obviamente creando una rutina con ellos Y conociendo sus intereses Para que así podamos buscar literatura Que sea acorde A lo que ellos desean conocer Y aprender Y a partir de eso Evidentemente conseguir buenos resultados Para que cuando Estemos en el regreso a clases Ya en algunos en enero Febrero El próximo año Vayan con un buen estímulo De lo que es tomar un libro Y hacerlo por gusto Y no solo por la obligación Y lo más bonito Es el hecho de que Les vas cultivando Primero le vas ayudando A mejorar su vocabulario Segundo le vas permitiendo Que su imaginación Y su creatividad aumente Tercero El que tengan Esa perspectiva Desde la parte De la inocencia Hasta el ir creciendo Con el tener la oportunidad No solo de leer de manera individual Sino con los padres Entonces guardar esos bonitos recuerdos En los que ya cuando sean adultos Oye me Sergio Y estamos viendo entonces Vos lo decías Algo muy importante El hecho de que Sea una lectura que les guste No sea algo No sea algo Obligado Segundo El hecho de que sea llamativo Y todas tus creaciones Son llamativas Oye me Desde el título Gracias Hasta lo que Vienen siendo Los diferentes imágenes Que pueden percibir los niños En la lectura Correcto Porque esa es una parte clave El hecho de que yo pueda crear Libros que sean atractivos Principalmente para los niños y niñas Pero también para los adultos Porque hay muchos adultos Que se decantan por la lectura De obras infantiles Porque quizás en su niñez Hubo una falta correcta De este tipo de materiales O simplemente porque de chiquitos Son fans también De este tipo de lecturas Ya sea de cuentos ilustrados De cómics Y cuando son adultos Esto perdura Y por lo tanto No falta en su biblioteca personal El que haya un cuento ilustrado Como algunos de los que hago Quisiera retomar Solo dos puntos claves De lo que mencionaba anteriormente También el primero Es el estímulo a la imaginación Que se hace en los niños y niñas Porque te puedo comentar Que durante las últimas Actividades públicas Que he tenido Son más y más La cantidad de niños Que se acercan Diciendo que ellos Quieren crear libros Que están dibujando Que están escribiendo Y eso es algo muy lindo Porque como autor Realmente es donde yo siento Que incide mi trabajo Para que una futura generación De niños y niñas nicaragüenses Se convierta también en autores El otro tema Es el tiempo de calidad Que mencionaba Y eso para mí también Es un eje súper importante De que en familia Podamos fomentar estos espacios En el que vos con tu hija Con tu hijo Tenés este tiempo En el que antes de dormir O una tarde De fin de semana Puedes juntos Estar leyendo sobre Algo súper interesante Y luego Como una recomendación importante Llevarlo a la práctica Un ejemplo Le gustan a tu hija Los libros de animales De fauna local Por ejemplo Bueno, luego se van al zoológico O de pronto Le gusta al niño El tema de parque Bueno, se van un día Al parque también Y hacen la comparación Entre lo que fue La lectura de una obra Y por supuesto Ya la vida en sí también Hay muchas maneras Y a través de los libros ilustrados Como los que yo propongo Bueno, hacemos una diferencia Ya son siete, Giovanni Siete libros Dedicados a los niños Porque tengo nueve en general Con dos para adultos Entonces ya Este es el noveno libro Para niños y niñas Y para, como te digo El adulto que disfrute Sobre todo De las leyendas tradicionales De nuestros pueblos He visto muchas personas Que han estado diciendo Que por favor Compren el libro Porque se mira Que va a estar bueno Excelente Y está espectacular Desde la portada Leyenda Increíble Oye, cuándo es el lanzamiento Y qué trae Esta leyenda increíble Muy bien Esto es muy interesante Porque empieza siendo Muy informativo Como siempre Porque a los niños Sobre todo en los colegios Les enseñan sobre las leyendas Dentro de los géneros literarios Estamos enfocando Por supuesto Y su diferencia con los mitos Entonces acá Te explico cuál es la diferencia Entre las leyendas y los mitos Luego tenemos Las leyendas Que en el tomo uno De este libro Tenemos a La carreta en agua El padre sin cabeza La llorona La monabruja Y los cadejos Cinco historias adaptadas Ahora Están bellamente ilustradas Ya te acordaste De un museo de leyendas Que hay en León Exactamente Toma tu teta Esa es una Es una de las leyendas Correcto Así es El caballo de Rechabala Por ejemplo Tenemos Los diablitos También De alguna de las regiones De Nicaragua Y le enseñan a los niños A no tener miedo Al momento que se le hable de esto Por supuesto Porque son narraciones fantásticas Que lo que tiene en sí Son enseñanzas Mira por acá tengo La carreta en agua Por ejemplo Muy interesante Tenemos también Muchas otras historias Por ejemplo aquí Al padre sin cabeza Que abogaba por los derechos De los indígenas Y que por lo tanto Tiene un trágico final A traición Por sus propios congéneres Entonces está bellamente Ilustrada esta obra Como pueden ver Y eso me hace sentir Muy orgulloso Porque sé que va a ser La diferencia En la lectura De este tipo de materiales Le enseñan historia Le enseñan escultura Le enseñan tradiciones Le enseñan leyendas Fomentan el hábito De la lectura El tiempo de calidad Con los padres Para la lectura Y también de que los niños Aumenten la creatividad Y el léxico Para poder platicar y hablar Me encanta ¿Esto cuándo es el lanzamiento Mi estimado Sergio? Gracias Giovanni Es un combo muy completo Como lo mencionabas El lanzamiento De leyendas increíbles Es este sábado 16 de diciembre De 10 de la mañana A 12 del mediodía O sea un rango Aproximado de hora y media En el teatro De la Alianza Francesa De Managua ¿Esto es gratis? ¿Tiene un costo? Completamente gratis Y es mejor aprovechar También porque va a estar A la venta Un precio especial De lanzamiento Solo ese día De 250 Córdoba De hecho también Tengo una preventa Para antes del viernes Todavía Es decir que Estamos miércoles Estaba ahí dos días Que es para poder participar En rifas de productos promocionales De otros de mis libros También solo por el hecho De comprar a 250 Córdoba El libro Enviándome el depósito A todo lo que está En mis redes sociales Con información Que aparezco como Clase Cuento Sergio En Facebook Instagram Youtube Así que Esto es una invitación Para que Todos los nicaragüenses Apoyemos lo local El arte Sobre todo Este género Que es tan Costoso también Porque son grandes inversiones Yo soy un autor independiente Que con mucho esfuerzo Y gracias a mi público A quienes le agradezco Es que sigo proponiendo obras Para el 2024 Fijo, fijo Tenemos dos obras Clave La primera es la tercera parte De la saga De Tito y Rayo Que Tito y Rayo Es un perrito callejero Y un caballo carretón Que limpia en la ciudad de Managua Y también El volumen 2 De Leyendas Increíbles Van a ser 4 tomos Este es el primero 5 leyendas por tomo 20 leyendas en total Así que Arranquen coleccionando El tomo 1 De Leyendas Increíbles Estimados seres Muchas gracias Gracias por acompañarnos Gracias por haber estado Todo este año con nosotros También El poder acompañarnos Y siempre fomentar la lectura Y por ser Uno de esos escritores Que siempre está Al pendiente De la niñez Llevando De manera muy creativa Cuentos En este caso Ahora leyendas Y a la vez El poder fomentar De que los niños También en su futuro Sean autores Gracias serio Muy amable Encantado Y te esperamos el 2024 Por supuesto Así que terminamos La revista La mañana de este miércoles Deseando que usted La pase lo mejor Y te esperamos mañana jueves 8.1 de la mañana Nos vemos